Amanecer en el campo. Programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Está conmigo el ingeniero Mario Herrera, ingeniero agrónomo y consultor de las fuentes cooperantes. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, una vez más agradeciéndole esta oportunidad para conversar más de temas. Así es, ingeniero, vamos a tratar ahora el tema de los cítricos en el Perú. Queremos enfocar y analizar la problemática de los cítricos en el Perú. Por favor, comencemos, ingeniero. Bien, los cítricos en el Perú en los últimos años son uno de los principales y siempre ha sido uno de los elementos de la canasta básica. Principalmente, uno de los elementos que más usamos inmediatamente es el limón. Luego tenemos las naranjas, los tangelos, las mandarinas. Bueno, son frutas, en algunos casos, que le llaman las frutas de estación. Perú puede producir todo el año todas estas variedades de cítricos, llámese limones, toronjas, naranjas, tangelos, mandarinas. Y cada una tiene su gama de variedades. Entonces, aquí el tema es que la problemática que se ha creado en el Perú es, primero, que nace desde el manejo, desde los campos de estas frutas. Primero, porque al hablar del manejo de campos, también nos tenemos que remontar. Yo le pregunto al agricultor, ¿por qué está así tu campo? Entonces, vamos, me dice, no sé, ingeniero, quisiera que revise mi parcela. Revisamos la parcela y nos vamos al antecedente. Ese antecedente vendría a ser desde que nace la planta, desde el vivero. En los viveros se manejan en forma muy arbitraria, cualquiera es comerciante de plantas, no tiene ningún criterio técnico. Entonces, con tal que salga la planta, lo injerta, lo vende y punto, ya acabó el negocio. Eso no es así. Debería, siempre perseguimos el concepto de que debería ser fiscalizado y siempre, porque es un tema de interés nacional. Porque si cada agricultor o asociaciones de productores que tenemos en el país tienen el aliento, las ganas de producir, por decir, una comunidad, una asociación de 30 asociados y cada asociado con 10 hectáreas promedio. Entonces, estamos hablando de un importante líneas de productores que de repente tienen la oportunidad de ingresar a un pequeño mercado, aunque sea pequeño, pero ingresa a un mercado externo, o satisfacer la demanda interna, ¿no? O contribuir para satisfacer la demanda interna, pero con frutas de calidad. Entonces, compra sus plantas y de repente van a encontrarse con que las plantas tienen crecimiento irregular, tienen defectos en los tallos, tienen una gama de problemas desde las raíces. Y entonces, el agricultor se ve frustrado y a quien le reclama después que ha hecho, ha pasado un tiempo y no hay producción. Entonces, ahí va uno de los principales problemas para la producción nacional. Siguiente paso. Dentro de lo que ya significa el manejo agronómico de los cítricos, no todos manejan en forma ideal, pero la mayor parte, que es un agricultor precario, por ejemplo, el Valle de Chanchamayo, muchos dicen, uy, es costoso producir naranjas y mandarinas en Chanchamayo. Lo dejan crecer hasta lo que le llaman el monte, ¿no? Nadie limpia terrenos y al no hacer este trabajo de campo minucioso, entonces se le viene plaga y enfermedades. Uno de los principales problemas que ya, que es un problema bien grave a nivel nacional, siempre es la mosca de la fruta. La mosca de la fruta ingresa a estas parcelas porque no hay limpieza. Y entonces, termina picando las frutas y frutas picadas no entran al mercado. Siguiente paso. Que no desarrollan actividades culturales en los árboles. Porque ya se acostumbraron a que, ah, bueno, pues la naturaleza los deja crecer, hay agua natural, hay, bueno, ya no necesitan abono, como dicen agricultura orgánica. Entonces, crecen los árboles, producen, como no hay trabajos de podas principalmente, entonces, esos árboles, así como si fuera una cabeza de coliflor, imagínense así, están saturados de hojas. Entonces, estas hojas no permiten ingresar a la luz, no hay oxigenación. Y entonces, hay poca fruta y la poca fruta que salen, salen manchadas, deformes, y ustedes van al mercado y van a encontrar, así en promedio, naranjas, que le llaman la naranja para jugo de naranja, pues, ¿no? Entonces, este, todas tienen una, una mancha. Esa mancha es producto de un hongo. Ese hongo se llama alternaria. ¿Y por qué se llama alternaria? Se llama porque recibe el nombre, no solamente el peruano le pone ese nombre, sino que es un nombre universal, porque responde a las condiciones de formación de este hongo por cambio brusco de temperatura. Si hoy está lloviendo, de repente en unas horas está saliendo el sol, entonces se genera un cambio brusco de temperatura y una humedad relativa bastante alta, más aún cuando las, digamos, las copas de los árboles no han sido ventiladas. Y esto afecta directamente al fruto con estos hongos. Sí. Y ahora, aparte de estas manchas, también esto genera la baja calidad en cuanto, por decir, si yo tengo una naranja para jugo, con dos me puede llenar un vaso. ¿Ya producto de estos hongos limita la cantidad también para su rendimiento? Sí, definitivamente. Va a afectar desde la formación de la cáscara, que son cáscaras bastante groseras, muy gruesos. Siguiente, desarrollo de pulpa, media secarrona y poco jugo. De tal manera, por ejemplo, usted compra tres naranjas pensando que va a sacar un vaso, de repente con tres va a sacar medio vaso. En vez de para llenar un vaso cuatro o cinco naranjas, se da cuenta, entonces va a gastar más para llenar un vaso de jugo. Entonces, esa es una parte referencial para llamarle de que cómo está la calidad de fruta. Por un lado, hablando de naranjas. Ahora, si pensamos en esta naranja de jugo y pensamos en su industria, de repente alguien también, un extranjero me hizo notar ese detalle. Y me decía, yo quisiera contratar a un grupo de productores en el Perú para que produzcan jugo de naranja y comprarle en barriles toneladas de jugo de naranja para una empresa en Costa Rica, por ejemplo. Y de repente, pero que tenga la misma característica, que tengan el grado BRICS, que le llamamos a los grados de acidez y de azúcares, 17, por ejemplo. Pues de repente, haciendo la evaluación en el Perú, estas condiciones de naranjas, su jugo no llega a los grados BRICS que han solicitado en el extranjero. ¿Por qué? Con la guta llegamos a 15, o a 14. Porque los suelos son deficientes, no se ha hecho el estudio de suelos y completar la deficiencia de fósforo, de repente de boro, o otros elementos, o de magnesio. Y entonces, ahí van los detalles, ¿no? Es como echarle el azúcar al té y a nadie le gusta un té sin azúcar, ¿cierto? Entonces, así vayamos marcando las calidades de los jugos. Entonces, esos detalles, si muestra, estamos hablando en chiquito, a niveles de toneladas, a niveles de miles de toneladas que necesitarían por cada seis meses, ya el agricultor peruano perdió la oportunidad de ingresar a un mercado importante, ¿cierto? Entonces, son miles de dólares y tal vez millones de dólares que se dejan de ganar por mal manejo, simplemente de manejar bien sus frutas. Así es. Y sobre todo, esta ventaja que tiene nuestro país, ingeniero, como hemos hablado también en anteriores programas, que el Perú es uno de los países que cosecha durante más meses al año por el clima que tiene, ¿no? Por este clima variado que tenemos. Si tenemos, Diosito creó al Perú en América Central, costa central y sur y occidental de América al sur. Y nadie nos va a sacar de esta ubicación en el planeta. Claro. Entonces, debería ser un paraíso altamente productivo. Más bien nosotros generador de alimentos y no de compradores de comida. Entonces, desgraciadamente, los errores se pagan, errores políticos. Nuestra administración ha sido tan mala que terminamos en estas condiciones. Entonces, la pregunta inmediata es ¿cuándo vamos a cambiar? Entonces, nuestras generaciones que vienen ya deben tomar la aposta. Pero nosotros da el esfuerzo de brindarle mayor elemento para que estos nuevos soldados sean, que manejen la calidad en las mejores condiciones al Estado peruano. Ahora, ingeniero, si hablamos ya de zonas de producción, ¿cuáles podríamos mencionar? ¿Cuáles son los principales departamentos, regiones productoras de cítricos? Miren, en cítrico tenemos toda la costa, pero es una importante pregunta porque, miren, por el tanto recorrer nuestro país, he conocido mujeres dinámicas de producción y exportadoras. ¡Alarando, ingeniero! No, no, perdón. Sí, 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 conocido, bueno, ya, dinámica. De dinámica, o sea, en la vida profesional, intercambiar, por ejemplo, en la señora Niti, María Cristina Rizopatrón en Lambayeque. Ah, claro. María Cristina Rizopatrón, con ella trabajábamos en la orientación técnica, y entonces ella me decía, saco 10 toneladas de limón por hectárea, su rendimiento importante, y ella no era agrónoma, era, escuchaba, aprendía y hacía. Y entonces, y con riego por goteo. Mamita. Con riego por goteo, sí, y con agua que ni siquiera había a disposición, era agua de subsuelo, Motupe, toda la zona es agua de subsuelo. Para ella, si me escucha, mi gran abrazo. Aquí el tema es así, es un ejemplo, ese es uno. Y así toda la costa tiene capacidad de producir todas estas frutas de cítricos. Lo que pasa que hemos perdido, por ejemplo, aquí vemos la estadística de valles perdidos en la costa de Lima, nada de Lima y a nivel nacional de la costa de la costa, hemos perdido más de 35 valles por invasiones. Entonces, cada vez tenemos menos áreas de cultivo y es un desorden realmente. Ahora, vayamos por la parte positiva y qué cosa tenemos de por delante. Necesitamos ordenar lo que hay en cuanto a la producción de cítricos en mejores condiciones. Y eso estamos hablando de tecnología, ingeniería. Tecnología, sí, porque no podemos seguir viviendo como pica piedra. Tenemos que desde los colegios, universidades, cambiarles el chip que estamos hablando de que hay poca agua y necesitamos ahorrar y manejarlo con la medida, como el caso de los ríos por goteo, ¿cierto? Y maximizar la utilidad del agua y del suelo, porque de aquí en el futuro va a haber poca agua. Bueno, tenemos que mejorar la producción de los cítricos. En la selva tenemos otros grandes problemas, por ejemplo, de efectos virales en condiciones de manejo desde vivero. Por eso le decía, uno de los problemas es el manejo de vivero. En el vivero, por ejemplo, no se selecciona plantas cuando están en desarrollo y tiene, por ejemplo, el mango de hacha. Si juntamos la mano, esta es la forma elíptica que se forma en el medio. Ese tiene la forma del perfil de un mango de hacha. O sea, un hacha tiene este perfil medio chatado. Y así hay muchos tallos de árboles en selva y a nivel nacional. Y esas características, esas de defecto, va a tener que baja producción o ninguna producción. Ya sea en limón o en naranjas. Ahora tenemos también variedades de naranjas que se han desaparecido, como la Washington Nabel, la que aquí en Perú se llamaba naranja guando. Desaparece guando, porque cuando se, digamos, interviene la reforma agraria, toman de posición los agricultores la cooperativa, y entonces ya no había asistencia técnica inmediata. Esa asistencia técnica de más o menos de casi 3.000 hectáreas que tenía la hacienda guando, produciendo naranjas, contaba con asistencia técnica extranjera, en muchos casos. Tenían capacitación permanente. Y entonces tenían una producción que exportaban. Ahora, todo ese sector, desde hace más de 30 años atrás, desaparece. Desaparece, desaparece por la presencia de una mosca, de un insecto que se llama topzoptera. La topzoptera pica y contaminó todo el sector. Como no había tratamiento fitosanitario, desaparece la fruta. Bien, ingeniero, vamos a dejarlo ahí porque queremos, en la otra parte de esta entrevista, hablar precisamente de estas plagas que atacan a estos cítricos, ¿no? Y también hablar de la mandarina, los beneficios de la naranja. Son frutas tan ricas que lo tenemos, gracias a Dios, en nuestro país. Y también de las importaciones de los cítricos, ¿no? Sí, sí. Amanecer en el campo. Programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Toma, 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 Toma.